¡Arriba, cabrón! ¡Ey! En verdad no me vayas a ganar, guatón, por pelota No me ganas, solo sueltas mierda de tu boca El slam y el Big Junior, el slam solo es su lugar Es que sabes que mi canto ya se nota Sabes que lo suelto, pa' que se la rague, pero otra boca Broda, sabes que mi canto ya se nota Y voy a asesinar a estas perras que son casi novas No son las novas, si son los jeques Porque sabes que este estilo se mantiene Sabes por qué se llama Big Junior, este nene Porque Big tiene las tetas y Junior tiene el pene Te felicito cuando te la preparaste Solo te la prepara cuando te conviene Porque en la otra batalla siempre fuiste un desastre A mi me sale perfecto, no somos las novas Te clavamos en baloncesto, así que la clavo perfecto Soy Vegeta, solo un sexto Soy yo el rey, sabes vos igual, güey Y cada vez que la clavo yo soy Leblon, güey ¿Por qué no vas a poder pillar? Porque yo ando así y tú no llegas del estilo del rap Sabes que esto ya no decrece Y a dormir con los peces Sabes que esto ya no decrece ¿Qué paradoja un guatón usando talla S? Usando talla S Pero por favor, esto aquí no te lo merece Y a dormir con los peces Somos peces espadas que te atraviesan Es que no son los peces Ustedes son potes Contra ustedes nos vamos las paces No van a ganar, yo las clavo con pases Con los compases Ahí están buenas esas técnicas A dormir con los peces, a dormir a la fosa séptica Pa' que traguen más Porque el único que les gusta el defecto Jeca es lo que pagarán Yo no voy a tragar caca Yo pato a este maldito gordo con carema de afuaca Yo por eso ya vienes y te ametrallas Gano al bueno y al que pinta de maraca Al pinta de maraca, al pinta de maraca ¿A qué me estáis hablando? Que no te gustan las cacas Te las tragáis como las derrotas Cuando tú con tu vaca Vienen a rapear Pero rapean y dan la lata ¡Tiempo! 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 Un acalto para los cabros Bueno, me pidieron que para Eh, ya que tengo el micrófono Me lo puedo dar de animador Te quitaron el cuento ¡Buena, perro! Oye, las lomas, oye, eso es todo bueno Dale, ¿Purado está listo? ¿Purado me hará su decisión a la cuenta de Tres, dos, uno ¡Réplica, hermano! ¡Ya, de flow! ¡Sácame una así como que no hay! ¡Ya, ya, ya! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Eh! ¡Sí, sí, la respuesta es! ¡Pienso la cuenta es! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Yo sé que tu level se baja Sabes que hoy día te vuelo la raja Después te se va a quedar obvio gozando Porque va a tener casa mala la caca ¡Ey, esto lo puede y estar! Yo tengo un refrigerador Lleno de comida Este desfecal es que es lo que yo voy a irle a defecar Tú no me vas a defecar nada, mis pana Sabes como ya te vienes para matar Tengo tanto flow que sabes que ahora te vas a enamorar Si puede ser que a mí me guste la caca Pero sabes que la caca hoy día te viene a matar No, no me mata mi bro Sabes que yo nunca me enojo Sabes que hoy día le voy a mostrar Lo que se llama el mojón con ojo Para que veas en lo que va Porque puede matar Y apuesto a su mejor respeto que es el del Carmen que aparece en su car Mira como ya viene y sabe que yo me adapto a cualquier base Yo vengo jugando con esta pelota pero yo nunca doy el pase Yo vengo para hacerlo porque me conocen como el rey de frases ¡Ey, mejor oye que te saques tus disfraces! ¡Ey, qué pena que te va a cambiar! No eres el rey de la frases al rimar Yo soy el rey de los flow que siempre ya lo tira Me tiene envidias al cantar Busca maneras, tienes la técnica Y en mi negra puedo adaptar Cuando tú llegues, cuando tú llegues Quizás podamos y conversar No necesito conversar con pequines como vos Sabes como yo voy Y mira como yo le clavo en el trap y en el hip hop ¡Ey, yo! Sabes que en esto yo vengo dentro de la improvisación Yo soy el terror de la caca y vos El terror del bajón El del bajón Es lo que ya pasaba Qué pena que este hueón se crea muy bueno Pero el terror del bajón se va de bajada Para que veas ¡Ey! Sabes que tú no me vas a decir nada Tengo bajón Y voy a comer a un hueón que no sabe decirme nada Sabes que en esto yo vengo y siempre vengo y capto el proceso Hoy día sabes que yo mato a la bolsa de hueso Sabes que en esto yo siempre capto el proceso Me vayas a bajar a mí si no hay bajado de peso Es lo que dices en sí Tú no puedes contra mí En la bolsa de hueso, en la bolsa de hueso El gozo de mi Y si no sabés Vienes con flow de piquele Por eso tú ya te morís Tu novia te hace la gele Por todos los animes que veí Te comí ¡Quieto! 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 ¡Un aplauso para los cabros! ¡Un aplauso para la Caja! ¡Un aplauso para los cabros! ¡Un aplauso para los cabros! Tengo el micrófono, culiado Así que tómalo No, 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 no ¡Gracias! ¡Un aplauso para los cabros! ¡Un aplauso para los cabros! ¡Un aplauso para los cabros! ¿También está el jurado? El jurado me da su decisión A la vuelta de 3, 2, 1 Un saludo.